¿Qué es esto que se estrella contra mí y me despeina? ¡Oh! ¡Qué mágico es! Cambia de forma, pero ¿qué es? ¡Auch! ¡Qué oscuro está! ¿Estás bien, Cuack? La salida vamos a buscar. ¿Qué es este mágico lugar? ¿Alguien nos puede ayudar? ¡Rrrr! ¡Grum! ¡Sas! ¡La aventura comenzó! Sin dificultad la nave podía manejar y a tiempo podría regresar. Kiara tiene cinco años galácticos y solo un amigo firme como una roca. Es Cuack, su mascota. Levanta la tapa y un sonido se escapa. ¿Qué escucha Kiara? Oliver y su niñero Matic Una noche de eclipse, un par de enamorados de colas largas cantaron dulces melodías a la luna llena contándole sus más profundos deseos. Los días silenciosos acabaron y los vecinos se incomodaron. Los días silenciosos acabaron y los vecinos se incomodaron. Papá y mamá de nuevo se preocuparon. Ser cargado en brazos exigía sin descanso o de lo contrario, Oliver estallaba en llanto. Vivimos en la era digital. Una era en que la reproducción humana está escapando por primera vez a las lógicas de la naturaleza. Mientras el planeta empieza a sufrir las consecuencias del calentamiento global y la escasez de agua. def 때문에 eloma de flo建o a sufrir las consecuencias del calentamiento. Mirabia